¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, soy DarritoSims01 y bienvenidos a un nuevo video de los Sims 2, perdón, los Sims 3, la construcción del crucero y bueno antes de continuar quiero pediros un favorcito para los que sois sé que sois por ahí en todo tipo de redes sociales y en todo, os voy a pedir que por favor me busquéis alguna página en donde podamos encontrar pues como un puesto de control, puestos de controles, cosas así para poder montar esta parte de aquí ¿vale? que es la de la sala de control y quiero dejar para el final, un poquito para el final, unos capítulos más adelante, este bar de aquí porque tengo que ver bien como lo voy a hacer porque aún no tengo muy claro como la temática que quiero que tenga también voy a empezar a hacer fuera de cámaras, voy a empezar a hacer el resto del pueblo este que estamos haciendo y yo creo que para dentro de un mes ya estará terminado o finiquitado el crucero ¿vale? así que bueno vamos a continuar allá por donde lo dejamos, yo ya sé lo que voy a hacer hoy, hoy me voy a dedicar más bien un poquito a rellenar huecos que tenemos sin hacer como por ejemplo los huecos de las escaleras ¿vale? los huecos de las escaleras de los barcos pues al final como viene siendo todo un poquito lo mismo vamos a poner cuadro, vamos a poner pues un poquito por ejemplo aquí voy a poner unas tumbonas ¿vale? voy a ir rellenando pero voy a ir rellenando de arriba a abajo ¿vale? así hasta donde me permita llegar el tiempo y bueno pues voy a poner aquí unos recolores de pared, una pared voy a seguir la estética que estoy teniendo continuamente que es este de aquí ¿es este de aquí? sí, vale, perfecto y veis, bueno voy a ponerlo también por aquí que por aquí no lo tengo, aquí, aquí y por aquí vale, muy bien, ahora lo que voy a colocar aquí son unas plantitas, ya sabéis que soy el tonto de las plantas pero me da un poco igual porque me gusta un montón, nada más como soy la que voy a elegir pues voy un poquito a dedo opuesto ¿no? como se suele decir, creo que se dice así a ver, ¿dónde tengo ya ti plantita? ¿dónde estás? aquí, aquí estás vale, pues a todo esto también quiero daros las gracias a todos los que estáis continuamente hablando del crucero la verdad cuando empecé a hacer este crucero no sabía que iba a tener tanta... ¿cómo se puede decir? tanta... tanta, vale, lo voy a dejar ahí tanta expectación y tanta aceptación y es muy complicado así que de verdad os doy mil gracias por ello y bueno, yo estoy buscando, yo sigo aquí buscando como una cosa tonta una... pues... una... moqueta que quede aquí bien pero no sé bien cuál... mirad, esta me gusta un montón, ¿vale? así que se va a quedar esa y aquí pues no sé qué poner, ahí de momento no voy a poner nada, ¿vale? vamos a bajar aquí vamos a poner la misma alfombra que ahí arriba ¿cuál he puesto ahí arriba? he puesto esta, puede ser... vale, sí vamos a centrarlo por ahí, ¿está bien centrado? sí y aquí vamos a poner un cuadro, ¿vale? esto va a ser un poco... eh... Titanic, ¿vale? lo vamos a hacer así un poquito... un poquito chulo y un poquito llamativo así que voy a colocar por ejemplo aquí esto que me gusta un montón y voy a colocar aquí unos silloncitos por si por ejemplo la gente está muy cansada que digan ¡ay! vamos a sentarnos vamos a sentarnos porque venimos de estar en la piscina arriba tomando el sol y estamos... eh... pues... muy cansados de estar tomando el sol así que... ahí tienen un pequeño hueco para sentarse ya sé, hoy el juego me va un poquito pesado pero porque he tenido una nueva actualización de... endidia y bueno, pues... son horribles esas actualizaciones porque me descuadran la configuración básica del juego así que... eh... tendré que... irlo mirando poco a poco, ¿vale? así que bueno pero mientras podemos seguir tirando allá por donde... por donde voy y aquí la verdad no sé qué poner no sé qué tipo de mesa podemos usar por aquí eh... quiero algo... modernito voy a poner esta de aquí ¿vale? me gusta un montón ya lo sabéis vosotros que esta me gusta aquí mucho vale, eso por ahí luego aquí lo que había pensado en poner es unas cuantas plantas más voy a poner las mismas las mismas que arriba pero tengo que buscarlas y ese es el kit de la cuestión ah, vale, aquí este tengo vale muy bien esto por aquí y esto por aquí vale, voy a ponerlas también estas las voy a colocar en este ventanal muy bien ahí no a ver vale ahí te tengo vale y aquí pues había pensado en poner una especie de sofá pero un poquito un sofá como el que tenemos abajo ¿vale? un sofá así en naranja no me lo coge vale, ahora vale, eso lo tenemos por ahí y vamos a colocar este mismo también aquí vale, lo vamos a colocar con unas mesillas si podemos vale, o con una especie de mesilla aunque está ahí la puerta del camarote ese que no me convence ahí la verdad que ese camarote ahí no me no me termina de decir me gusta no, ahí está muy bien aquí voy a poner un color este color la verdad que es un color un poco fuertecito ¿vale? un poco fuerte lo reconozco pero me gusta me gusta aquí voy a poner igualmente unos cuadros voy a poner voy a seguir la estética de abajo del todo voy a poner este de aquí de los negritos de África y esto por aquí ¿vale? al igual que aquí voy a poner dos quizás de hacia el futuro no, hacia el futuro no me llama la atención este este por aquí vale, sí aquí sí me llama esto un poquito más vale, voy a traerlas por aquí vale, pues yo creo que queda queda guay, ¿no? queda queda muy chulo y aquí pues tengo un problema porque aquí la verdad no sé qué poner ¿vale? este espacio se va a quedar ahí de momento muerto hasta que sepa qué vamos a hacer con él aquí voy a poner también voy a poner aquí esto a ver no sé cuál poner esto no es muy feo esta es muy fea a ver esta no esta quizás bueno, no tampoco me llama la atención no me llama lo suficiente aunque un poquito más clarita sí me gusta ¿verdad? un poquito más clarita queda queda bastante bien nada más no hace falta poner llenar toda la cubierta de de tumbonas yo creo que con las que hay aquí ahora mismo nos bastamos ¿vale? voy a ponerlas aquí también ¿vale? uno dos tres y cuatro y como viene siendo habitual también voy a poner las mesitas ¿vale? porque a lo mejor pueden pedir a un camarero y decirle mira por favor me traes yo que sé una caipirinha o traeme una botellita de agua o yo que sé cualquier cosa que se nos ocurra ¿vale? así que ahí va a estar perfecto además que esto es una zona de paseo a ver voy a quitar esta silla de aquí porque la verdad que no nos hace falta y esto de aquí pues podemos poner por ejemplo si queréis vamos a colocar vamos a colocar esto no me gusta no me gusta no sé que poner aquí podríamos poner a ver algo que tenga uso y que podamos decir me gusta y lo vamos a usar pero no sé no sé el que quizá no esto no esto no queda nada bien un fotomatón tampoco queda bien bueno pues este espacio también se va a quedar un poquito muerto ya sabéis que los espacios que se queden muertos podéis decirme pues mira me puedes colocar aquí tal aquí no sé qué aquí un poco lo que quieras ¿vale? así que es que aquí no queda bien que ponga esto y un futbolín uno de estos tampoco queda bien bueno de igual ¿vale? así que esta parte se va a quedar así tal cual voy a colocar aquí sí es verdad que voy a colocar llamarme siempre lo digo y lo reconozco he salido a mi madre en eso y llamarme el tonto de las plantas porque a mí me gustan un montón muy bien vale ahí está perfecto ya tenemos esto por aquí vamos a bajar la siguiente planta en la siguiente planta también voy a continuar poniendo esto ¿vale? muy bien a ver vamos a ponerla ahí muy bien vale perfecto y ahora voy a colocar por aquí pues es que esto es un poquito sota caballo rey ¿vale? viene siendo poner más a ver quiero colocarlo y no me deja vale ahora lo coloco bien ¿vale? para que no quede ahí perfecto y esto y esto lo vamos a mover un poquito a ponerlo ahí y esto pues pasa absolutamente lo mismo voy a colocar esto por aquí este lo voy a colocar ahí ¿queda bien? ¿nos gusta ahí? a mí sí a mí me gusta vale y aquí voy a colocar otro cuadro pero claro aquí no sé qué tipo de cuadro poner quizás este no queda bien no queda nada bien pero este mira a ver si lo tenemos en otro color si lo tenemos no te lo tenemos en otro color y este este sí este a más me gusta a más que mirar se puede poner así ¿vale? y si ya se lo tenemos en otro recolor ya vale mirad a ver ponte bien vale uno dos y tres y no parece que son tres cuadros ¿verdad? parece que simplemente es uno ahí todo bien puesto vale y aquí voy a poner una mesita voy a poner no, esta no esta me rompe la estética total y esta es muy grande esta es muy grande ¿no? necesito voy a volver voy a seguir poniendo la misma esta y esta también por aquí mirad aquí abajo aquí fuera he puesto esto ¿vale? como una zona de sentarte de relax por ejemplo el barco está navegando y dice bueno pues me voy a sentar aquí a ver pasar los delfines porque en los cruceros sí es verdad que los delfines se suelen poner aquí alrededor así pin 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 ¿vale? así que bueno pues ahí queda dicho y aquí pues vamos a seguir poniendo más más silloncitos ¿vale? me hubiera gustado poner un piano es verdad que tengo pensamiento de poner ahí un piano pero bueno de momento yo creo que me basta con con esto que estoy ahora haciendo ¿vale? queda esto así y voy a colocar aquí absolutamente lo mismo ¿vale? ya es que a ver esto viene siendo un poquito haciendo es un poquito aburrido porque esto esto ya es el final estamos terminando ya el el barco y estoy pensando porque a ver quiero hacer un trailer de lanzamiento del mismo y estoy buscando bueno me gustaría poner alguna voz de algún youtuber así que voy a buscar por ahí alguna colaboración para ver como lo puedo hacer ¿vale? y en este caso no va a ser señora Simmer porque señora Simmer ya puso su voz para el lo diré el ay se me ha olvidado para el off en la casa de tu sueño ¿vale? y quiero decir que pues va a seguir va a empezar muy prontito muy prontito anunciaré los primeros vídeos de la primera persona seleccionada para seguir con la historia ¿vale? para reformar su casa para hacer de su casa la casa de sus sueños ¿vale? y mirad ¿qué os parece? ¿os gusta? yo creo que está que está coqueto ¿verdad? me gusta un montón bueno aquí afuera voy a poner a ver no sé qué poner aquí afuera os voy a ser totalmente sincero no sé qué poner porque ponga lo que ponga este espacio se va a quedar también en blanco ¿vale? y ya pues lo pondré cuando crea yo necesario ¿vale? aquí vamos a este le voy a dejar este quizás sea una zona una zona a ver es que esta zona es muy complicada es muy jodida porque estoy buscando estoy buscando mira aquí podríamos poner no sé cómo quedaría ¿vale? si colocamos ahí no me entra y aquí fuera no hubiera quedado aquí no hubiera quedado bien aquí no bueno vale vamos a dejar el barco así ¿vale? yo creo que si lo dejamos así queda queda coqueto y si queréis vamos a hacer aquí el parque ¿vale? voy a hacer un pequeño parquecito o un pequeño jardincito mejor para sí para el pueblo ¿vale? muy bien a ver lo primero que necesito es un una moqueta de color verde que simule el jardín ¿vale? voy a poner mientras esta ¿vale? pero ahora le vamos a cambiar el colorcito y le vamos a poner un verde ¿vale? un verde hierba a ver yo creo que está un poquito más oscuro ahí yo creo que ahí puede quedar muy bien ¿vale? perfecto ahora en el centro me gustaría poner una estatua o algo parecido a una estatua no sé no sé qué podemos poner ahí ahora vamos a buscar estatuas a ver cuál puede bueno no hace falta que sea una estatua puede ser nos queda miedo esa es horrible la habéis visto pero mira si puedo poner este ¿vale? lo puedo poner ahí en el centro creo que está centrada sí vale como tenemos el move object puesto voy a coger voy a irme a arbustos ¿bien? a ver no a arbustos no a flores en flores y voy a colocar así alrededor ¿vale? para la gente que me pregunta uso el control ¿vale? como está el move object pues eso que me llevo ¿vale? vale eso lo tenemos así a ver va a quedar muy pegado a lo que es la casa ¿vale? pero bueno la verdad que ahora mismo eso es lo de menos porque yo voy a seguir colocando muchos arbustos ¿vale? todos los hasta donde pueda y sí va a ser todo muy rosa ¿vale? muy muy rosa y aquí sí me gustaría poner un arbolito o quizás no un árbol pero sí podemos poner aquí a ver es muy complicado ¿por qué es tan difícil? no lo entiendo vale esto por aquí y esto por ahí mirad que guay ahí está en mitad del del pueblo y ahí no parece que esté pasando nada y bueno pues hemos llegado al final del capítulo de hoy ¿vale chicos? me ha gustado un montón ha sido no sé cuánto durará no sé si es muy largo o muy cortito pero bueno prefiero hacer las cosas con cabeza y hacerlas bien y ya sabéis que si os ha gustado simplemente tenéis que darle like favoritos suscribiros al canal si no lo estáis compartir el vídeo en vuestras redes sociales para que lleguen más personas y para que cada día seamos más y más en el canal así que nada chicos yo ahora sí me despido soy de RitoSin01 un saludo muy grande muy grande muy grande a todos vosotros y hasta mañana chao chau 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 chau